Las artes tienen un papel importantísimo que jugar. Teatro. ¡No estoy domesticado! Cine venezolano. Este es pura calidad. Estrenos y nuevas temporadas de producción nacional independiente. Vamos tejiendo la red de una nueva conciencia. Aquí en Venezuela. Y los mejores eventos deportivos. ¡Último segundo! ¡Venezuela! Del 26 de mayo al 2 de junio. ¡Acompáñenos! Programación aniversaria. Tevez. Seis años. La buena televisión.